Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un súper vivo, muy feliz de tener este vivo con Elsa Farrús. Así que bueno, vamos a esperar que todos se vayan uniendo. Por supuesto que hay mucha gente que lo va a ver después por diferido en el canal de YouTube. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de fiesta hoy con la querida Elsa. Bienvenidos todos. Yo tengo doble fiesta hoy porque tengo a Elsa ahora y después me tengo que preparar para el teatro. Así que, hola Paulita. Muy buenas a todos, ¿cómo están? En una hora sí, extraña, porque yo nunca hago vivos a esta hora, pero dada la diferencia horaria con España. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Bien, bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan uniendo un poquito más. Sí, un súper vivo, la verdad que sí, un súper vivo. A ver, vamos a ver si Elsa ya... Hola, Lauri. Bueno, ahí les tenemos a Paulita y a Lauri que van a estar asistiendo en el vivo. Acuérdense que tenemos taller de constelaciones presencial, este once, que es portal. Va a estar fuertísimo. Ahí está, Elsa. Ahí está. Bueno, vamos con el cita, con nuestra querida Elsa. Bueno, vamos con el cita, con nuestra querida Elsa. Está poniendo muy nerviosa, realmente lo digo. Ay, Elsa. Bueno, primeramente, estamos de fiesta. Vas a dar a luz un libro para la mujer. Lo que jamás hubiera imaginado, sí. Increíble. ¿Cómo te sentís? Muy agradecida por un lado, muy removida por otro y muy asustada por otro. Claro, claro, me imagino, sí. Todavía no está a la venta, esto me estaba diciendo Elsa recién por WhatsApp, que va a estar a la venta en dos días por Amazon. Vamos a subir dentro de dos días el link para que puedan comprar el libro de Elsa Farrou. Sí, es porque el libro es en color y yo quise que tuviera muchas ilustraciones, con lo cual tiene unos procesos especiales. Y eso hizo que, en principio, puede ser que en dos, tres días ya esté la versión Kinder y luego dos días después la de papel. Porque faltaban unas cosas que nos están confirmando hoy de permisos para el volumen de ilustraciones y las letras que son en color. ¡Qué hermoso! Es un proceso, es un proceso creativo. ¿Viste lo que es, Elsa? Yo no te veo a ti. ¿No me ves? Gabriel. No, no sé por qué. Ah, porque... Espero que nos digan algo así, que nos digan algo, porque yo a ti no te veo. Sí, a veces pasa, depende de Instagram, que hay veces que no nos vemos, pero después quedan las dos imágenes, así que no te preocupes. Ya respiro. Respira, respira tranquila. Bueno, ¿qué proceso creativo? Viste que es como entrar en un vacío, ¿no? Cuando vas creando un libro y es bastante adrenalínico. Y sobre todo, bueno, también me da mucho respeto presentarlo delante de ti, porque yo a ti te admiro mucho como escritora. Entonces, estoy aquí como un pollito hoy. Hoy tengo una diferencia entre la mujer canalizadora y la mujer normal. Bueno, uno cuando está escribiendo también está canalizando, ¿no? O sea, somos puente de mucha información que la palabra nos permite, ¿no? La palabra nos permite llegar a un lugar del inconsciente de cada persona, de cada lector. Sí, además, yo, de verdad, Gabriela, si hay algo que yo me trabajé en terapia toda mi vida fue el miedo a los hombres. Y si algo descubrí es que yo le tenía miedo al masculino de la mujer. Y lo que más me aterran son los grupos de mujeres, quizá por memorias de otras vidas o por experiencias de estas, ¿no? Y la vida me llevó durante muchos años a trabajar en colectivos de mujeres, de mujeres con mucho dolor, mucho sufrimiento. Y me di cuenta que era lo mismo que yo. O sea, no había esa separación, ¿no? Que una cosa es lo que interpretamos por un círculo de mujeres, con esas historias místicas tipo Avalon y todo eso. Y otra cosa es un lugar de verdad, como antiguamente podía ser, donde ellas lavaban la ropa en el río. Donde simplemente uno se atrevía a expresar, tengo miedo, estoy agotada, no sé por dónde seguir. Y que es algo común a todas en algún momento de nuestra vida. Y entonces me di cuenta al terminar el resumen de muchos años de trabajo para hacer como un manual de encontrarte a ti mismo. Me di cuenta que todo lo que yo había escrito y trabajado en realidad era un proceso para averiguar quién era yo. Qué interesante esto, ¿no? O sea, es un viaje al encuentro con quién es uno realmente. Porque la herida, los dolores, los sufrimientos, los traumas, van tapando quiénes somos realmente. Y yo huía mucho de hacerlo. De hecho, había material como para cuatro o cinco libros, más los libros de canalización, más los de la hermandad de la rosa. Y están todos, pero las libretas andaban por la casa y yo huía, huía muchísimo. Hasta que mi editor Cosmin Popescu me puso, como digo yo, la pluma en la espada y me dijo, yo voy a inaugurar la editorial ya y te quiero ahí. Y como lo quiero mucho, desde hace muchos años no pude negar el no. Porque yo me había montado mi historia mental de, si hago el de la hermandad de la rosa, no hago el de registros, hago el de registros, no hago el no sé qué. Con lo cual, pasaron cuatro años y no hice ninguno. Era una forma como de huir de mí misma y de lo que representaba. Y ha sido una pelea muy grande conmigo misma, sinceramente. Mirá, qué interesante, ¿no? O sea, por cuánto uno tiene que pasar para poder entregarse a un proceso creativo y necesario, ¿no? O sea, cuánto de uno tiene que rendirse. Sí, y yo lo que siento ahora, después de todo el trabajo, es que realmente lo que más huía, los círculos de mujeres, fueron ellas las que cambiaron mi vida entera. Porque me encontré normal con la gente que no conocía de nada, especialmente los grupos online de pandemia y todo eso. Sí. Y nunca me había reconocido en las mujeres de mi entorno. Entonces, lo que yo me di cuenta es que el hecho de expresarlo por escrito, me ayudaba a ponerle o a concretar esas emociones que nunca, que era un constante cambio, un aprendizaje. Porque lo que había escrito y cuando lo leía mañana ya estaba viejo porque la tierra había dado otro giro y hacían falta otros ejercicios, ¿no? Claro. Entonces, ha sido un proceso muy profundo. Escúchame, Elsa, adelantanos un poquito, si podés, del libro y qué importante justo en este momento la sanación del femenino, lo que representa la mujer en el mundo, en el universo. Creo que todavía no tenemos conciencia de la importancia de nuestro lugar en el universo. Sí, pero a veces a mí Madre María me insiste mucho y me dice, para que haya paz en la Tierra, tiene que haber paz en las mujeres. Hasta que no tengáis la neutralidad en el corazón, no habrá paz en la superficie. Es como que el planeta Tierra tiene igual que nuestro cuerpo físico, sus meridianos, con sus puntos de acupuntura. Y los acupuntores dicen que hay puntos de fuego, ¿no? Donde el cuerpo, el hígado, saca todo un eczema o saca una inflamación. Y la Madre Tierra también tiene sus puntos calientes, ¿no? Entonces, hasta que nosotros no hagamos una neutralidad con el pasado y hagamos como un bálsamo de liberación, que lo soltemos, pues la pelea sigue porque nosotros educamos a las nuevas generaciones. Aunque no seamos madres, seamos vecina, profesora, tía, amiga de la madre. Pero la mujer siempre es, en realidad, quien está más tiempo en la expresión del bebé. Y al mismo tiempo, también es quien se niega constantemente. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a la nueva generación, sé tú misma, vuela, confía en tu palabra, si yo mismo estoy asustada, escondida y cerrada, ¿no? Y el hecho de ponerlo en una palabra escrita, pues te obliga a que tengas el valor de releerte. Porque cuando escribes no hay juicio. Tú sueltas ahí, pum, 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 sueltas, ¿no? Pero después cuando lees dices, no, esto yo no lo puedo contar. Hay una lucha entre qué parte es pública, qué parte es oculta mía. La parte que quiero hacer pública, íntima, ¿realmente ayuda a alguien o realmente aumenta el drama? O sea, es como mucha responsabilidad el ser vulnerable en público. Y el libro en sí es eso, es el resumen de muchos años, pero es un cuaderno. No es un libro para leer. O sea, hay una introducción, hay unos módulos y hay unos ejercicios. Y es un cuaderno de encuentro contigo misma. Lo que pasa es que se me fue, porque yo acabo de descubrir como novata que las palabras en Word no son lo mismo que las palabras en hoja del libro. Claro. Que al final son casi 300 páginas, pero bueno. Ah, son 300 páginas, mirá, es un manual. Es un manual completo. Es un manual. Maravilloso, maravilloso. Bueno, volvemos a estas palabras, Elsa, que acabas de decir que es muy importante, ¿no? La mujer, el femenino, la madre, ¿sí? Todos, porque bueno, el arquetipo está ahí presente en nosotros. Y el arquetipo de la madre también está presente en nosotros. Seas o no mamá. Esto me parece muy importante que acabas de decir, Elsa, que es la maternidad no es solo ser madre de hijos, ¿no? Vos estás presentándonos a un hijo que va a ser tu libro, ¿no? El libro es un hijo también. Cada expresión de tu humanidad es un hijo. Y eso ya te hace ser padre y madre. Porque la paternidad y la maternidad las llevamos todos dentro, ¿no? Entonces, frente a esta conciencia que uno tiene ya, va a decir, bueno, mi vida y lo que yo haga en mi vida va siempre a replicar en otros. Tengas o no tengas hijos. Esto me parece... Perdón, perdón que te corte. Yo es algo que me impactó porque cuando empecé a estudiar antropología en Bellas Artes, el concepto del Egipto Antiguo, el 8000 antes de Cristo, es justamente la ley de permanencia. Y el mismo concepto tienen las tribus Lakota, con los libros del Watantanga, del Gran Espíritu, ese concepto de que lo que tú vas a sembrar en cada paso de tu día, es algo que va a permanecer en el universo para siempre, como una vibración. Claro. Con lo cual, ellos te invitan a que todos tus pasos brillen, no que seas brillante, seas el número uno, no, no, a que todos tus pasos aumenten la energía universal y dejen huella. Para ellos no existe acción-reacción, para ellos existe actúo y multiplico. Es decir, soy como una expansión de lo divino en lo material. Y fue algo que me quedó como muy adentro y siempre incluso cuando ya empecé a pintar más profesionalmente con las galerías y te decía, bueno, pero es que ese cuadro va a ir a casa de alguien. Yo no puedo llevar ese cuadro con esa mujer rota, que lucha por los derechos, está muy bien para el cartel del ayuntamiento. Pero luego uno lo rompí y todo el mundo, pero no lo rompas, que eso es para el futuro. No, eso sirvió para gritar, ahora vamos a construir. Entonces, la palabra hablada para mí es exactamente lo mismo. Es una forma de compromiso contigo mismo y una forma de encontrar el sentido vital cuando acabas el proceso y que no tiene nada que ver. Porque yo en mí era como el recopilatorio de muchos años y luego ha terminado de ser todo una especie de constelación universal sobre mi propia familia y lo que yo negaba como mujer y como una parte de mi apellido. Entonces, a mí me ha hecho un trabajo de sanación mientras yo buscaba un trabajo de sanación para los demás. Claro, porque, bueno, es lo que es adentro, es afuera y lo que es afuera es adentro. No es que estamos separados, ¿no, Elsa? Es así. Bueno, Elsa, contame un poquito, contanos, ¿cuál es el proceso de sanación más fuerte que fue para vos? Bueno, primero el juicio. El juicio porque además cuando tú mueves algo, el universo mueve más, a ver si realmente te atreves, ¿no? Yo siempre digo, cuando te sabes la teoría hay que aplicarla, ¿no? Y justo en este mes y medio que dije, bueno, yo me agarro para ordenar todas las partes y entregar. Bueno, fue cuanto más miedo apareció a la dislexia, a toda la parte de puntuación de frases, porque el libro lleva partes canalizadas y no tienen un sentido gramatical, tienen un sentido tonal. Total. Entonces, espera, espera, detenete un poquito ahí para que todos puedan comprender, ¿sí? Que vos estás, digamos, la canalización habla, no le habla al ego, no le habla a la estructura, no le habla a lo lineal o literal, sino que le habla, podríamos decir, al holograma, a lo holístico, ¿no? Entonces, tiene otra puntuación, tiene otra, o sea, no es normal. No. No es normal. De hecho, cuando pasaron el filtro, el primer filtro del editor, la máquina, la primera página dijo, imposible corregir más de 133 errores. Porque las frases no son idénticas, no son cortas, no son largas. O sea, tiene una serie de conceptos que no son palabras que usemos en lo cotidiano. Es como más poesía, aunque sea una prosa al mismo tiempo. Luego, mi problema de la dislexia, que no es un problema, porque yo he batallado mucho con ello, o sea, no es un problema. Somos otra forma de pensar. Somos muy buenos enlazando cosas, pero no me acuerdo de si el 3 va delante o el 3 va detrás, ¿vale? Entonces, realmente nos reímos al final con Cosvir, con mi editor, porque en una de las frases puse, Suárez respiró 23 veces, en vez de poner, estaría bien respirar entre dos o tres veces, ¿vale? Y me dice, ¿quién es Suárez y por qué respiro tanto? Digo, pues no tengo ni idea. Digo, pero por el contexto creo que es tal vez respiremos dos o tres veces. Y entonces él digo, digo, porque lo único usuario que conozco es el expresidente de España, murió hace muchos años y como respiro tenemos un problema. Muy bueno. Entonces, claro, a eso le unes, que en estas semanas fueron muy duras para mí, lo sabe poca gente, pero tuve un proceso policial por muchas amenazas y, bueno, estamos ahí con amenazas de muerte, con todo. Entonces, fue como, más tienes que estar concentrado para que no se desborde la dislexia, más se perturba el exterior para que no te puedas concentrar. Entonces, yo tenía que acabar el libro seis horas de comisaría, tenía que acabar el libro cinco horas de comisaría. Es decir, fue un reto para mí, eso en el plano físico, en el plano físico de no desbordarme más de lo que me estaba desbordando la situación. Y a nivel emocional, me di cuenta de muchas cosas en el proceso de este último año. Cuando elegí, dije, bueno, voy a elegir el más normalito en mi cabeza. Dije, vamos a empezar por todo el trabajo con las mujeres. Y cuando dije, pero va a ser un manual para que nadie me pueda hablar de canalizaciones ni nada. Bueno, pues hay un montón de imitaciones canalizadas, un montón de ejercicios, con lo cual de normalito nada. Y ahí fue donde tomé conciencia que yo siempre firmo Farruz, porque al llamarme Farruz y Ruseñol, firmaba los cuadros Far de mi padre y Ruse de mi madre. Así los incluía los dos y era más estético en los cuadros. Pero me di cuenta que yo procedo de un linaje de escritores, periodistas, publicistas en el París de los años 20 y 30, porque mi abuelo con 61 años se casó con una chica guapísima de 19. Tonto no era. Entonces, claro, todo lo que yo sabía de él era que era una persona bohemia, que se iba a París, que se gastaba el dinero, que bebía, que se casó con tres mujeres a la vez en tres países, que mi abuela se divorció. O sea, o no sabía o sabía muy negativo. Y como te comenté, cuando eres jovencito, mi mamá era como que su papá murió con 17 años, lo idealizó en una burbuja y mi abuela era la curva contra su exmarido, evidentemente. Entonces, cuando yo iba al museo, pues como todo adolescente, ¿no? Vas como un saco de patatas, digo, ahora ya está aquí mamá presumiendo otra vez del abuelo, ¿no? Iba tirada de las orejas casi. Y no observaba nada, me daba igual y cuando sacaba la visita, pues te iba. Y en uno de los últimos viajes a Barcelona, cuando ya no, ya me iba de la ciudad, fui al museo para enseñárselo a unas amigas de Galicia, porque es un lugar muy hermoso, muy especial. Y claro, cuando yo entro me identifico, porque así te permiten ver ciertas áreas. Y entré con ellas y empecé a decir, digo, ¿qué hace esta figura aquí? O sea, había figuras griegas, romanas, antigüedades, muchas piezas de museo, pero que ellos pudieron comprar, porque después de la Segunda Guerra Mundial había lo que llamaban el Marchupis como una especie de encantes viejos, donde se compraban verdaderas reliquias de antigüedades en París. Y él, todo el museo, aparte de su obra artística, la parte de mi tío abuelo, está todo dedicado a María Magdalena, a la diosa y a la Virgen María. Incluso, o sea, esos dos señores que eran ellos dos, bohemios, maltratadores, pum, 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 tenían el dosel de su cama con el Ave María. Entonces dices, no conozco para nada a ese ser. Y ahí fue donde empecé a hacer una relectura diferente, dije, justo la vida me ha alejado del miembro que ponía la semilla a lo que es mi trabajo real. Las Marías, el arte, la pintura y las letras. Increíble. Increíble. Y ahí ha sido como atreverme a reconocer esa cuarta pierna, ¿no? De la silla, esa cuarta pata, porque yo siempre digo que muchas veces nos trabajamos en terapia mucho los padres, pero los abuelos para mí, estoy tomando conciencia que son casi más importantes que los padres. Bueno, eso lo dice la ciencia, Elsa. La ciencia acaba hace poco descubrir que cuando tu madre estaba dando a luz, perdón, tu abuela materna estaba dando a luz a tu madre, vos ya estabas en el ovocito de tu mamá. Entonces, imagínate la relación, la vincularidad que hay ahí genéticamente. Es enorme. Sí, sí. Yo me doy cuenta que la rama que más estaba excluida, en realidad es la rama que más me identifica como persona. Claro, porque el excluido busca, bueno, vos lo sabés, porque estás, estás, este, estás llamada con un poco, claro, o sea, te lo debe decir, pero bueno, el excluido se hace presente, el que está excluido se hace presente en el descendiente vivo, necesita mostrarse para ser incluido. Sí, sí, pero... Y lo que yo siento, yo lo que siento, Elsa, es que todos esos hombres que estaban tan, con tanta tribulación, ¿no? Que llevaban adelante una tribulación tan grande, hoy a través tuyo, en vos, están pudiendo reconocerse, mirarse, sanarse, encontrarse con la energía femenina, ¿no? Con la energía del femenino sagrada, o sea, es enorme lo que está ocurriendo en tu linaje. Sí, yo eso que le doy las gracias al libro, porque yo ahora, este mes ha sido como intentar interiorizar la violencia, todo lo que me rodeaba, y yo decía, bueno, vale, este señor era escritor, era bohemio, como Picasso, era todo el grupo de amigos, ¿vale? Y los cuadros de mi tía abuela, aparte de estar en Cataluña, están en Nueva York, en todas partes, resulta que el año pasado a mí me invitan a exponer a Nueva York y este año también. Resulta que ellos, se supone que son malvados porque bebían. Bueno, pero es que ellos, con su sensibilidad, vivieron dos guerras mundiales y una guerra civil española. Igual bebían para sobrevivir. O sea, yo si le tuviera que poner un nombre al libro, le pondría el libro del no juicio, porque ha roto todo lo que se supone que debía ser y me ha enseñado como un bálsamo de liberación. ¿Sabes esa pomada que se llama bálsamo de tigre para los golpes, que te quitan todo el dolor? Que nadie sabe lo que llevamos, pero todo el mundo se la pone. Pues yo sentía lo mismo, como movimientos de calor y frío, que me iban rompiendo las creencias y que me iban diciendo, pero si tú eres eso, no huyas más. O sea, tú vienes desde ahí. Deja de engañarte, deja de postergarte, ¿no? Ha sido una especie de piezas que han ido encajando para asumir quién soy y asumir la parte catalana que siempre la he dejado ahí en observación porque no la entendía. Pero es que es verdad, no entendía la clásica, pero sí entiendo la cultural. Sí pertenezco a la otra. Entonces, me ha hecho poner todas las heridas en la mesa, las mías, las de mi mamá que no está, las de mi abuela. Entenderlos a todos, pero decir, yo no voy a resistirme más a ser yo. Yo me parezco al abuelo, tengo hasta su nariz, Dios gusta bien y si no, le hace pan, porque soy así. Es así en común, hasta aquí. Claro. Lo que nos relatas es toda una reconciliación y poder trascender también, ¿no? Porque reconciliar no nos lleva solamente a reconciliar, sino a poder pegar ese salto que vos decías a ser yo, ¿no? A la aceptación de cómo somos, ¿no? De quiénes somos. Completa, la aceptación completa, que eso nos lleva después a un amor completo, ¿no? Que es lo que estamos, bueno, tratando de llegar todos a ese amor, ¿no? En definitiva, abrazar nuestra humanidad. Y otra cosa que me he descubierto, bueno, yo siempre luché mucho con la salvadora, a mí me la pusieron innata de biberón y me costó 50 años soltarla y a veces sale todavía, ¿no? Pero lo que me dio mucha fuerza al escribir los ejercicios, claro, también los experimentas tú, por mucho que algunos sean canonizados y otros sean más de trabajo psicológico, las preguntas que yo lanzo en el ejercicio diario de cada módulo, las tengo que responder yo también. Entonces me di cuenta de los tengo que, ¿no? De cómo hay una identidad que está en mí, que me paraliza todo, incluso los libros, porque tengo que hacerlo de tal manera, tiene que ser de tal forma, no puede haber faltas de ortografía, no puede haber no sé qué. Entonces hay unos mandatos que corren por mis células que a medida que yo voy haciéndome las preguntas que le planteo a todo el mundo que debe responderse, digo, pero si es que yo tengo más tengo que si tuviera un álbum de cromos. O sea, hay toda una parte de mí que no se conoce y se está conociendo a medida que está ordenando las preguntas para los demás. Y esa resistencia a ser una misma, ¿no? La gente se cree que porque canalizas o porque escribes o porque eres actriz o actor o bailarino, ah, los artistas son libres, hacen todo. No, el artista hace la escena y se funde en lo que apinte, escriba o algo. Pero la otra cosa es cuando tú bajas del escenario o bajas de la conferencia, bajas de la exposición, que de golpe te das cuenta que no te gusta lo que has presentado y hace tres horas te enamoraba porque no ha habido la respuesta que tú esperabas. Y yo siempre digo, ojalá haya una respuesta, aunque sea odiarme, porque entonces quiere decir que estoy moviendo algo, ¿no? Pero tú tienes un fondo de cuadro que dices, oye, qué horror, voy a tirarlo y se enamoran todos de él. Y me pasó hace un tiempo con un Jesús que parecía un bebé que no me gustaba, y todo el mundo estaba loco con ese cuadro. Y el que a ti te gusta no le despierta nada a nadie. Con lo cual es un constante responder al otro y en ese responder al otro te olvidas de ti, te postergas tú. Porque si necesitas, porque sea un momento que hay enfermos o lo que sea, ganar más, pues haces lo que el público te pide. En cambio, cuando te sientas a escribir, tienes que ser la voz que está escribiendo. Ahí no puedes gustar o no gustar porque no sabes quién lo va a leer ni cuándo o si algún día se va a leer o no. Claro, claro. Cuántos dilemas, cuántos dilemas dentro nuestro, por favor. Elsa, escuchándote recién, sentí, ¿no? La tensión de estar creando algo y entregarlo a la vida, ¿no? Y que la vida, digamos, en algún lugar, ¿no? Lo lleva. Esto es lo que a mí me ha pasado principalmente con mis libros, ¿no? O sea, los entrego, ¿no? En realidad uno deja hasta casi de ser el autor, ¿no? Porque los entrega y eso va siendo un viaje en cada lector y ya es el campo de ese libro, podríamos decir, con el lector, ¿no? Y uno simplemente ha sido como un servidor, un facilitador, como bien tecís, un canalizador, pero ya está, ¿no? Hay una obra que va a ser el libro con el lector. Y que además, en el caso de tus libros o en el caso de este, no es una novela donde hay un mundo, hay un mundo que tiene un principio, un desenlace, no. Es la exposición de una vivencia, los cambios durante la vivencia y el aprendizaje. Y el examen final es el lector, porque el lector es quien va a decir, ¿me aportó o no me aportó? No es me gustó o no me gustó, sino me ayudó para ese ciclo que estoy viviendo y me di cuenta. O alguien puso palabras a esos sentimientos, a esas emociones. Pero cada uno que coja uno de los libros nos va a examinar, en cierta manera. Porque no es un tema estético, es un tema universal. Entonces, son libros de cambio y aprendizaje de uno mismo, no son libros de novela o de ficción. Que los adoro, ¿eh? Yo solo tengo un gasto, que son los libros, porque me encantan ellos. ¿Y cómo te sentís con eso, Elsa? Porque, digamos, mientras vos vas relatando, no voy sintiendo esa tensión que sentís, ¿no? Que sentimos cuando lo vamos a dar a luz, cómo le va a llegar al lector. Y esto que, en cierta manera, también te exponés. Y esto que también te está pasando, que estás teniendo estas amenazas. O sea, es muy polaridad, muy polaridad. Estamos, viste, en momentos de mucha tribulación, donde hay, podríamos decir, como si estuviéramos en una zona muy oscura, ¿sí? Aún. Entonces, ¿cómo lo vas llevando vos a esto, ¿no? De estar en esta posición, en este momento. Yo ha sido como una maestría de templanza. De no engañarme, de no dejarme llevar... Claro, José Luis es muy fuerte. Y me decía, desapegate, eso ya está donde tiene que estar. Y decía, bueno, ya. Pero no es casual que sea justo ahora, ¿no? Exacto, sí. Podría haberle caído mal cualquier día de mi vida, ¿no? Justo las tres semanas que me ha dado. Entonces, lo que me puse inmediatamente fue a buscar dentro. Entonces, concedí con José Luis, bajé registros con un amigo que se llama Edith Mercadé. De mi miedo a ser vista, mi miedo a exponerme, memorias de otras vidas. De realmente, cuando quemaban a la gente, no lo quemaban por brujo, lo quemaban por profesor, por científico, por médico, ¿no? Entonces, tuve que poner todas las heridas en la mesa e ir al fondo de cada una de ellas hasta encontrar la templanza para que no me desbordara la situación. Porque yo, cuando ocurre algo, siempre miro dónde está, dónde estoy yo en esa parte. Lo tengo clarísimo. O sea, yo desde muy pequeña, siempre mis dos mantras sagrados eran, ya te lo contarán arriba. O sea, si no crees en mí, ya te lo contarán el día que puedes entenderlo. Y el segundo es, si esto sucede, es que yo hice algo al respecto. Entonces, lo primero que trabajé fue la resistencia a ser vista, que es mi monotema desde pequeña. Y me equivoqué, porque de pequeñita hacía canciones con Luis Águile, anuncios en la televisión, me hice artista, me exhibí por todos los museos. Así que ahora, con las redes sociales, parece ser que la tarea de vida está ahí, la vamos surfeando. Total, sí. Finalmente, parece como que todo se brinda para encontrarnos con los pedazos perdidos, con los pedazos despreciados. Porque también lo que estamos viendo hoy en la sociedad es mucho desprecio. Mucho clasismo aún, hay mucho clasismo. Mucho, sí. Pero bueno, el clasismo viene, además, viene también de un desprecio interno, ¿no? Hace poco, leyéndolo a Eckhart Tolle, él decía, ¿no? Que debajo del ego está esta cosa nuestra de sentirnos no suficientes, ¿no? De sentirnos como en soledad, ¿no? Porque esto trae a no sentirte suficiente, es como un hambre del alma, del cual, este, bueno, ahí empieza todo nuestro problema, por decirlo de alguna manera. Y entonces, él decía, ¿no? Cuando el ego se rinde, se rinde a lo que está ocurriendo, ahí tenemos la posibilidad de entrar a algo mucho más grande de nosotros mismos. Que es, lógicamente, la desconexión que hay entre el ego y el espíritu, ¿no? Lo digo porque para mí estas palabras han sido fundamentales frente a tanta destrucción que tenemos en el exterior, ¿no? Destruirnos, matarnos, aniquilarnos, porque hoy no es solo matar a alguien, literalmente, lo podés matar a través de una palabra. Es que yo creo que la gran maestría de este primer, yo digo, primeras clases de conducción de la quinta dimensión, es justo entender nuestras palabras, ¿no? Entender la fuerza que tienen, porque si a mí me dicen cualquier cosa y lo que me dicen no está en mí, me sentiré triste, cansado, pero pasará. Pero si dicen, ah, mira cómo se engordó, ah, mira cómo se adelgazó, y eso es mi complejo, eso va a entrar directo como un dardo y me va a crear un cordón energético que me va a hundir. Entonces, venimos de unas sociedades medievales, religiosas, muy duras, donde la crítica y la autocrítica es brutal. O sea, yo no sé cuánta energía desperdiciamos al día comparándonos, y lo hacemos todos, yo incluida, aún, porque está en nuestra sangre, es como las células nuestras, ¿no? Entonces, el juicio y el autocrítico están ahí. Y ha ocurrido que estamos tan agotados por la sobrecarga energética, por un sistema mundial, que está llegando a un colapso, como llegó el Imperio Romano, como llegó la Revolución Francesa, Entonces, estamos queriendo que todo permanezca igual, pero no nos gusta lo que permanece, estamos agotados energéticamente, y no abrimos la boca con quien la tenemos que abrir. Entonces, hacemos unas cadenas de maltrato impresionantes de unos a otros. Es como una barbaridad, me acuerdo, cuando en una de las denuncias me dijo un señor, dice, yo a ti no te conozco, es que si me conocen los agentes de la ley en un lugar, es que o me he portado muy mal, o me pasan cosas muy graves. Yo prefiero que ustedes no me conozcan, ¿no? Claro, que no sea tu paseo en la policía. Es un momento muy abstracto, donde yo, tú eres la consteladora igual que José Luis, pero esta locura del TikTok, los selfies, toda esta locura, porque es loco, ¿eh? O sea, yo el otro día dando clase, una señora se puso a hacer sus selfies, y dije, bueno, cuando termines, mi amor, seguiremos la dinámica. O sea, entonces, pues nos tuvimos que esperar, pero señora mayor, ¿no? Entonces, yo lo veo como que durante miles de siglos, el retrato eran los de los reyes y los nobles, en miniatura de pintura, y después la burguesía que tenía dinero y las primeras cámaras donde la gente rica se sacaba una foto al año. Entonces, yo entiendo que esto es como una ola, la otra polaridad, de ser protagonista, aunque sea pobre, aunque sea obrero, aunque sea... Y, por un lado, y por otro, sacar los talentos que no estaba permitido porque no había el canal por donde sacarlos, ¿no? Y supongo que esto está en la subida de la ola y ahora vendrá la tranquilidad. Pero no todo lo que está afuera es real. No todo lo que la gente inventa es ciencia. O sea, entonces, la gente está enfadada porque, pese a tener mucha libertad y estar muy visible externamente, no se atreven a decirle a su madre que no les gusta su profesión, a su marido que se sienten solas o que no han sido felices haciendo el amor. O sea, los secretos familiares y los secretos contigo misma están ahí. Y están ahí y no los abres, no los dices. Y te vas a hacer yoga y 30.000 viajes espirituales y 200 libros de autoayuda. Pero cuando vuelves a casa no dices, chicos, no era feliz de esta manera. Porque te vas a dañar, en el mejor de los casos, o porque no sabes por dónde seguir, pues no pasa nada. Ayúdame, no sé por dónde seguir. Entonces, esa guerra de la energía entrante que te está pidiendo que seas expresión en libertad, frente a el voy a conseguir comprando amor con mi personaje, es lo que hace que la gente esté en una ira máxima. Entiendo. Está clarísimo. Está clarísimo. Y bueno, eso también trae mucha confusión. Mucha confusión, ¿no? Y la pandemia no es que haya ayudado mucho, porque se supone, ayer he escuchado una canción de unos músicos españoles que decían ahora cuando salga sabré bien lo que es vivir y no voy a hacer daño a nadie, no sé qué digo. Esta pobre es una poeta ilusa porque, no sé ustedes, pero aquí fue todo lo contrario. Un narcisismo, un yo, 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 que ha sacado el instinto de supervivencia a cualquier precio y estamos comprando el pan casi a puñetazos. Entonces, no hemos entendido realmente el hecho de que una persona tiene la oportunidad de levantarse por la mañana, ir al baño por sí misma, poderse lavar, comer por uno mismo, que no todo el mundo puede, por su condición física. Y que eso es un privilegio. Si luego además tienes techo, tienes trabajo y tienes alguien con quien compartir tu sinceridad, ya eres millonario. Y eso la gente no lo ha filtrado. Ha habido una expresión de, yo tengo todos los derechos, pero ninguna responsabilidad. Y supongo que eso, poquito a poco, se irá, como el péndulo, ¿no? Se irá reformando, esperemos. Bueno, escúchame, Elsa, vos sentís ante este tiempo tan de tanta tribulación, que bueno, que viste que los astrólogos dicen que va a ser un tiempo largo, no es un tiempo, no es que va a ser un tránsito, que vamos a estar viviendo. ¿A mí ahora vamos hasta el 28? Millones de procesos vamos a estar viviendo, ¿sí? O sea, yo también siento que hay una confabulación del universo para realmente sacar el diamante que somos, aunque nosotros no querramos, aunque nosotros nos instalemos en lo peor que somos. A mí, antes de ayer, lo publiqué en un texto, pero no me da tiempo hacer el vídeo, me decían a las 4 de la mañana, se cierra una puerta, el día 3 se cerró una puerta y se cierra hacia el 11, si la estamos cruzando ahora, en el que los últimos desapegos se van a hacer visibles, o los cruzan por conciencia o los cruzan por experiencia, pero lo que se cierre no tiene vuelta atrás. Claro, esto, todo nos pasa, yo no sé si tú te has descubierto, pero yo también me he descubierto estos días, el otro día José Luis paramos a un hotel, ay, mira, que hay un circuito de aguas termales, no quiero ir, estoy muy cansada, no sé qué, pues entonces, ¿por qué hemos parado aquí? No sé qué, bueno, va, pues bajo, y luego me sentó divino. Pero mi primera reacción fue no, o sea, el inmovilismo es parte del ser humano. Sí, 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 el no en Argentina está instalado, Elsa. Pero es que yo también, o sea, yo estos días me descubro que al estar más cansada, lo primero es no, y lo bueno del caso es que cuando bajé abajo en ese circuito típico para parejitas y tal, me tocó un ángel, un médico, un hombre de otro plano, y me dijo, tú no tienes energía vital, estás agotada, ¿qué te ha pasado? No sé qué, me dice, quita el masaje, quita no sé qué, a ver, mueve esto, mueve lo otro. Me dice, tómate vitaminas, tómate no sé qué, o sea, me ordenó en 10 minutos. Y yo, la niña interior era, no quiero cambiarme y bajar. Y en cambio el universo tenía todo previsto para que yo pueda alcanzar el próximo paso. Atentí, gente, lo que acaba de decir Elsa, atentí, que cuando vos pegues ese del no vayas al sí, el universo te tiene algo hermoso. Hermoso, me pusieron un ángel, me pusieron lo que tenía que tomar, lo que tenía que soltar para bajar el último peso, las piernas para coger fuerza. O sea, me puso, en los 40 minutos de supuesto masaje, me leyó la cartilla para el próximo 6 meses. Qué belleza, es que eso es así, viste que es inmediato, cuando uno logra dar, salir de la polaridad negativa y entrar a la positiva, enseguida ahí hay una resolución, enseguida. Sí, lo que pasa es que la niña interior, en mi caso, yo la llamo la Aries Índigo Rompe Sistemas del Cosmos, por no decir palabrotas, pues cuando se cruza, se cruza y se nos cruza a todos y hay que reconocerlo. Sí, sí, levantamos todas las manos, Elsa, ahí, digamos, hay mucho todavía que abrazar dentro, ¿no?, a la niña herida, al perpetrador que tenemos adentro, a la víctima, o sea, es toda una humanidad que tiene que, ¿no? Yo siempre digo, hoy en la mañana aprendí a abrazar a mi perpetrador, siempre lo llevaba a trabajar, pero hoy a la vez dije, te voy a abrazar, porque me di cuenta que no había que mandarlo a trabajar, sino que simplemente lo que había que hacer es abrazarlo, y ahí, viste, hubo como una calma interior que me posibilitó a transitar una mañana mucho más luminosa. Y, sobre todo, ese dejar de luchar dentro, o sea, esa neutralidad, esa neutralidad. O sea, si yo tuviera que descubrirte el libro, el libro son cinco módulos, bueno, eran como doce o trece, pero no tuve que resucitar. Claro, entiendo, entiendo, conozco ese trabajo de edición, sí. En el sentido de decir, voy a repasar todas las áreas de mi vida antes de nacer como niña, como adolescente, el cambio en mujer de lo que se representa ser una mujer fértil, porque muchas veces hay muchos libros sobre la regla y está el trabajo maravilloso de... El nombre no me sale ahora. Todos los libros del libro rojo, todos los... O sea, pero no hay ningún trabajo sobre cómo sucedió y cómo te viste expuesta y qué significó en tu constelación. Porque mucha gente, nuestra generación, no la de ahora, ¿no?, pero nuestra generación era casi un estigma. Muchos papás decían, ah, mi hija ya va a ser un problema, puede venir embarazada. Ah, mi hija ya... Nos cayó una bomba. En mi caso fue una bomba impresionante, porque fue en medio de un festival de rock que tocaba mi padre con los principales músicos de España de los 80 y se enteraron todos los músicos hasta Miguel Ríos. O sea, fue la discreción máxima. Encima que no era la edad de que yo era más joven, se enteró todo el mundo y ahí mi pánico a hacer vista por los hombres fue una exposición sin anestesia. Porque mi madre se lo dijo a mi padre que nos teníamos que ir del concierto y mi padre se lo anunció a todo el mundo. Entonces, en mi caso no hubo aquello de... Y además en los 80, no es lo de ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se siente esa niña ante el hecho de ser vista como mujer fuera? No solo lo que heredas como mujer de las mamás, las abuelas, los abortos, todo el transgeneracional. No, no. A partir de hoy soy otra. ¿Lo van a notar? ¿No lo van a notar? ¿Cómo me siento yo ante eso? Y todo ese trabajo con la adolescente y el cómo le cambió su mundo a partir de ese hecho, ¿no? Y luego la otra parte, el atreverse a expresar la propia luz. O sea, al final del libro te atreves a estar en presencia, en presencia real. Y eso es un cuaderno de trabajo diario que al responder ciertas preguntas, que es en lo que te puede ayudar como canal o como años de experiencia, es a planteártela. Pero la respuesta es tuya y ahí es donde tú te conoces. Claro. Claro. Yo siempre digo, ¿no? Que la historia que te haya tocado, la experiencia que hayas tenido que venir a vivir acá, te lleva de regreso a vos mismo. No es, el otro es parte de ese proceso para que te encuentres, ¿no? Pero qué valentía entrar en ese trabajo interior y poder, digamos, entrar a los abismos de uno mismo. Mi Dios querido, Elsa, es enorme. La verdad es que yo solo puedo agradecer, vuelvo a decir lo mismo. O sea, lo que siempre huí de las mujeres en exposiciones, en cumpleaños, en todo. Además, yo hice el bachillerato y el COU con hombres y yo me identifico. ¿Me es más fácil dialogar con un caballero que con una mujer? Mira. Realmente, ellas me cambiaron la vida porque al trabajar con ellas me di cuenta que yo también era ellas y que había estado huyendo de la parte más importante de mí misma, ¿no? Total. Y por eso decidí empezar por este libro porque era algo que ya llevaba tres y cuatro años haciendo esos módulos que había visto los cambios. O sea, personas que no tenían empleo, personas que no podían comer, personas que tenían ansiedad. O sea, los cambios que habían hecho por ellos mismos. Y bueno, ahora decimos con broma que el director de la editorial, Cosme Popescu, que se llama Sulbit, la editorial, dice, bueno, es que tú no te has planteado que a lo mejor no es un libro para mujeres, que es un libro para que los hombres conozcamos a las mujeres. A las mujeres. Porque dice, a medida que lo estoy maquetando, me estoy viendo mi relación de pareja y estoy viendo otras cosas que no se me habían planteado. Dice, no me cierres solo para mujeres, me decía, porque al igual tenemos que decir al revés, compre el libro de ser mujer para entender cómo lo que está pasando a su alrededor. Claro. Sí, yo siempre, hay una frase que me sale siempre en los talleres que es, a las mujeres no hay que comprenderlas, hay que vivirlas, hay que experimentar estar al lado de una mujer. Porque en la mañana se levanta con una idea y en la tarde esa idea ya mutó, ya no es esa idea, es otra, pero es otra nada que ver. Mi abuelo siempre, mi abuelo, el otro abuelo, que también era muy especial, salvo a mucha gente en la guerra civil, llevaba ambulancias y cuando murió me lo explicaron, me decía, él paraba la ambulancia, lo paraban, me decía, lo matas cuando pueda caminar, ahora me lo llevo yo y se lo llevaba y nadie lo paraba. Y ese abuelo que era un ángel, él decía, todas las mujeres tienen un secreto y yo no me voy a perder ninguno. Y la verdad es que tuvo muchas relaciones extramatrimoniales, muchas, muchas. Y más de un hijo por ahí que se encontraba mi padre en el pueblo y decía, hola hermano, porque eran genéticamente iguales, no hacía falta ni tres de pata amiga, eran clones. Y él siempre decía, dice, todas las mujeres tienen un secreto y hay que descubrirlo. Claro, acá me vienen como muchas cosas, ¿no? Esa, este, bueno, el hombre para nacer necesita de una mujer, ¿no? El hombre para darse a luz en esta vida necesita de, y nada más y nada menos que nueve meses de gestación en el útero de una mujer. O sea, después, o sea, esto, vos sabés que Joseph Campbell se lo dijo, que es ahí donde yo lo descubrí a Joseph Campbell, se lo dijo a Maureen Murdo cuando ella empezó a trabajar con el viaje del héroe femenino. Y entonces, en una conversación, en una entrevista, Maureen le estaba pidiendo a Joseph Campbell el viaje del héroe de la mujer. Entonces, él le dijo, pero el viaje del héroe lo tiene que hacer el hombre, porque el hombre nace a través de la mujer. En cambio, la mujer se da luz a ella misma. Y ella, muy profundo. Vos sabés que esto fue como mi primer libro para mi, todo mi camino de mi encuentro, ¿no? De todo el trabajo interior que tuve que hacer para reunir femenino-masculino, para reconciliar el femenino, reconciliar el masculino, internamente, porque la primera pareja la tenemos adentro. Y por supuesto que esta primera pareja parece como modelo nuestros padres. Por eso hay tanto para sanar. Y entonces, Maureen Murdoch se enoja mucho con Joseph Campbell, porque dice, yo en ese momento tomé el guante que le dejó, y dije, claro, lo que tengo que hacer es meterme dentro de mí. No ir a buscar afuera, o que alguien me lleve a ese viaje. Ese viaje soy yo. Y esto es lo que siento que estamos como aunadas, ¿no? En decirle a la mujer, anímate a meterte dentro tuyo y encontrarte con todas tus piezas. Yo cuando la contraportada puse una frase que me vino hace muchos años, en un día que me enfadé en una exposición de arte, y yo decía, yo es que no quiero ser una mujer empoderada, quiero vivir en paz. Entonces lo puse realmente y dije, este libro no es para que una mujer se empodere, este libro no es para que una mujer sea líder, este es un libro para alguien que quiera dejar su vida atrás y caminar de cero. Entonces agarra el libro, si no, no lo agarras. Porque el propósito de un libro es la neutralidad contigo mismo total. Y el estar bien cuando lloras, bien cuando te enojas, bien cuando te ríes. No para ser más fuerte, más valiente, no, al contrario. Y por eso me decían, el título me lo dijeron en inglés, de hecho mucha parte del libro me lo dijeron en inglés, muchas veces yo canalizo en inglés. Y he tenido que estudiarlo por eso. Y me decía, o sea, the woman who you are, la mujer que tú eres, no a dónde vas a ser, o mujeres liberadas, o mujeres al poder. No, 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 recuerda quién eres y sé, y ya, nada más. Porque solo con eso, el resto viene solo. O sea, cuando tú coges una silla y giras simplemente una patita, las otras tres giran con la otra. Pero si las mujeres ocupamos el lugar del masculino, el masculino no puede desarrollar su creatividad y su belleza. Y hay hombres increíbles que están sosteniendo a otras mujeres esperando que nos calmemos. De hecho, yo, la primera persona se la he dedicado a José Luis dándole las gracias por su paciencia con la superwoman, con la catalana superwoman. Y bueno, hemos tenido que sobrevivir a mucho, ¿no? O sea, como el femenino ha tenido una larga, no vamos a dedicarle hoy el vivo a esto, pero hemos tenido una historia, digamos, con mucho, ¿no? Con mucho. El femenino ha estado en medio de guerras, batallas, las pérdidas de los hijos. Las pérdidas siempre, la mujer siempre pierde. Y no digo que los hombres no pierdan igual y no sientan igual. Pero estando en Krakow, en Krakowia este verano, había una escultura de una mujer con los brazos hacia atrás, como que sostenía, imagínense, un bulto detrás. Y detrás había muchos hombres gritando, ¿no? Y es así, o sea, la mujer no va a poder mirar al masculino hasta que sea capaz de perdonar todo lo que perdió durante miles de años. Por guerras religiosas, por guerras de conquistas, por dinero, por esclavitud, por pensión. La mujer siempre pierde hermanos, hijos, padres, entorno. Porque se le mueren los suyos. Los que ella trajo al mundo, se los llevaba el comendador medieval en un barco, América, a matar a otros, y los que se morían por el camino no volvían. Y si volvían, volvían destrozados, sin piernas, sin... O sea, la mujer siempre pierde. Y esa es la ira real que tenemos al masculino. No nos creemos que es por la inquisición y las violaciones, no. Es por la pérdida de vidas y vidas y vidas. Y ahora muchas madres me dicen, es que mi hijo está con el videojuego matando cacharros. Vamos a ver, millones de años el hombre ha salido a matar. Ahora, a ese hábito, el 90% de los chicos lo sacan en un videojuego. No lo sacan en la calle. Vamos a reconducir eso. Ahí hay un campo entero que la psicología debe abordar. ¿Cómo quitarnos de esa abstinencia de guerra que llevamos quizá en España solo hace 70 años de la guerra civil? No es tanto, ¿eh? Frente a dos mil y pico. No. Entonces, ese instinto de matar, conquistar y tal, sigue en todos los gobiernos, en todo el ser humano. Y eso es lo que tenemos que reeducar. Reeducar que cuando uno se compara, ya está perdiendo. Porque ya se está negando su propia voz y su propia luz. Necesita una validación externa, perdón. Y si uno además compite, perdió dos veces porque es agotador. Nunca vas a tener suficiente. Y esa conciencia de miseria que tenemos especialmente los italianos y los españoles, y por defecto América del centro y del sur, que si ella tiene una profesión que ama, me ocupa un puesto que yo nunca alcanzaré. Si ella tiene un coche, pues cogió la oferta y yo ya no la tendré. No, la marca tal saca 20 coches al mismo precio. O sea, hay otras culturas, como la japonesa, como la nórdica, en el que la tierra es abundancia ilimitada. Y si trabajas lo suficiente, te trabajas y trabajas lo que amas hacer, un día da fruto. Y esa conciencia de los hispanolatinos no la tenemos. Tenemos el de una conciencia limitada. Hay un techo de prosperidad. Y lo que yo no consiga arañarte antes de que lo tengas tú, no lo voy a tener. Y esa es la base de la guerra del femenino. Y eso es lo que nos ha masculinizado. En esta vida hemos decidido ser mujer cueste lo que cueste. Y lo que nos ha costado es la feminidad. Porque la feminidad es recibir, es abrirse al otro. Y nos hemos tenido que blindar para sobrevivir. Total. Total. Eso es todo el trabajo que está sucediendo ahora. Por eso estamos en este colapso, ¿no? Porque Elsa no lo llevemos solo en el humano, sino en todo el universo. Entonces, esto es lo que está colapsando en realidad. Y bueno, bendito sea Dios que apareció este libro, Elsa. Gracias por haber creado juntas este espacio. Vuelvo a decir a todos los que nos están escuchando y que nos van a escuchar después, que el libro de Elsa recién sale a la venta en dos días. Bueno, dos días. Lo diré mañana que lo sabré seguro. Ok. La ilusión era presentarle el 11, el día 11. ¿Vale? Y parece que se va a poder cumplir. Y el hecho de que eligiera una plataforma mundial fue para que se pudiera acceder desde los diferentes países. Claro. Al igual que también permite adecuar el precio al ratio de cada país. De cada país. Porque hay una cosa que no te comenté, que es que el beneficio del libro no es para mí. Es para el gasto editorial, o sea, lo que te pide el proyecto. Y el resto es para la asociación cultural, que es para repoblar árboles de incendios. Que nosotros con José Luis, hace un año, inauguramos una asociación cultural. Que este es el primer proyecto porque hemos tardado mucho. Si fuera una asociación para hablar de moda, hubiera sido muy fácil. Pero abrir una asociación para repoblar naturaleza tuvo muchas cosas que superar también. Construir significa muchas cosas que superar en este planeta. Mira, sí, bueno, sí, eso, Elsa, es así, ¿no? Pero bueno, son los avatares que tenemos que cruzar, ¿no? No nos queda otra. Qué hermoso esto que decís. Bueno, ya haremos un vivo que nos cuenten, a ver si ambos nos pueden contar de qué trata esto que armaron juntos. Sí, bueno, eso fue una... Ya cuando nos conocimos ya teníamos ese sueño y le hemos podido ir dando forma. Y es para, básicamente, la mitad es para promoter gente joven que empiece a pintar, que empiece a escribir, que tenga proyectos y que puedan tener un lugar donde expresarse y un apoyo. Otra parte también es para dar becas, porque no todo el mundo a veces puede acceder a talleres o cursos. Y la parte más gorda es para repoblar forestación. Qué hermoso. Porque se queman los lugares pero no se repoblan. Sí, no se repoblan, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Cuánto complicado, ¿eh? A nivel de leyes europeas, españolas y tal. Pero para eso me dieron la niña interior terca. Para seguir. ¿Viste? Aquello que parece un mal finalmente es un bien. Siempre es un bien. La niña interior terca más el templario, pues ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos. Bueno, sepan que este libro lo van a poder tener en los dos formatos, tanto en papel como en e-book, en kinder. Así que, bueno, Elsa, todo lo mejor. Gracias. Te acompañamos, te acompañamos en toda tu tarea. Te agradecemos también la tarea que estás haciendo. Porque, bueno, con tu valentía, también mucha, mucha mujer se anima a este viaje que es necesario para la sanación. Y que todas somos la tierra. Todas. Yo cuando leo tus libros veo partes de mí de otras épocas y algunas nuevas. Y me doy cuenta que todas somos la misma pulsación. En realidad, todas buscamos ese amor que nos armonice y nos hace la vida pasar por situaciones. Porque la vida pasa, tanto si nos gusta como si no. Para que nos demos cuenta que venimos a traerlo, no venimos a encontrarlo. Claro. Total. Total. Bueno, gracias, Elsa. Ha sido un vivo enorme. Hay muchas frases muy importantes que es como para volver, cuando lo baje, lo vuelvas a ver. Y vayas como armando, ¿no? Tus frases. Ya de alguna manera el libro de Elsa ya tiene un lugar en este universo. Porque ya al haber sido creado, ya está Elsa. Así que simplemente deja que ruede esa energía que, bueno, que trae mucho compromiso en esta sanación que necesitamos. Gracias a ti, porque ya te he dicho antes que mira que yo contigo he hablado muchas veces, pero hoy me siento especialmente nerviosa. Ay. Porque es como estar delante de alguien que ha expuesto toda su vida y nos ha ayudado a todas. Y venir yo aquí con mi pequeño libro, ¿sabes? Te agradezco muchísimo tu humildad, tu amor y tu compromiso. Gracias. Es así, Elsa. Es así. Cada vez, ¿no? Más. Dado todo este tiempo de tribulación, mucho más amor, mucha más humildad, ¿no? Mucho más encuentro con uno mismo para poder pasar estos procesos tan fuertes. donde inevitablemente vamos a estar en un proceso de vida, muerte, vida. Porque hay muchas cosas que deben morir para que surja esa sabiduría de vida, ¿no? Porque la vida es una sabia permanente. Y si todos nos encontráramos ahí, y bueno, estaríamos como en otra frecuencia también. Pero bueno, hacia allá vamos, Elsa. Hacia allá vamos. Hacía allá vamos. Recuerda de esos ritmos que va. ¿Eh? Que digo, a cerrar esos ciclos de vida que en realidad es la tarea de vida. Exacto. Exacto. A cerrar esos ciclos de vida. Vamos que se puede. Bueno, Elcita, un beso enorme desde Argentina. Te amamos. Te amamos. Y bueno, a seguir. Y bueno, y estoy para lo que necesites frente a todo lo que estás viviendo en esa polaridad. Que bueno, tal vez a veces uno a uno no entiende, pero es necesario. Porque estamos viviendo en esta existencia con todas estas reglas de juego, ¿no? Sí. Hacemos broma, pero te voy a hacer reír. Uno de los agentes que me atendió me dice, ¿esto cuándo sucedió? Digo, después de un congreso sobre María Magdalena. Me dice, ¿pero qué haces, hija de Dios? Dice, esa mujer no se habla. Siempre trae problemas. Habla del gobierno, que es más sencillo. Me parecía un momento Almodóvar. Dice, ¿cómo se te ocurre, chiquilla? ¿Cómo se te ocurre hablar de María Magdalena? Y sí. O sea, que a veces la vida nos pone en situaciones límite, pero también te abraza como diciendo, tenía que ser. Tenía que ser así. Y para que tú descubras hasta dónde puedes caminar. Total. Así es. Bueno, beso grande para todos. Beso Elsa, saludos a José Luis y todo lo mejor. Y que sigan, ¿no? Este, todo este proceso hermoso hasta que, bueno, podamos tener en nuestras manos tu libro. Gracias de corazón. Gracias. Por todo y por toda tu sabiduría. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos.